Los ovnis son uno de los fenómenos de la ciencia con mayor impacto en la historia de la humanidad. Durante el siglo XX, debido al desarrollo y avances de la ciencia y tecnología, se ha masificado el fenómeno ovni convirtiéndolo en un tema recurrente dentro de la cultura popular. Uno de los países que más avistamientos ovnis tiene es Rusia, lugar donde hasta dicen que se ha estrellado un ovni en los años 70. En este nuevo video presentaremos una compilación de un top 10 de ovnis captados en Rusia. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es enorme. Esa se desviela, casi se está... ¿Cómo se puede ver? ¡Para que la gente se puede ver! ¡Los 10,11! ¡Los 10,11! ¡Los 11,11! 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 ¡Los 11,12! ¡Los 11,13! ¡Los 11,14! ¡Los 12,13! ¡Los 12,18! Soldados, en Dangerous! ¡Los 11,16! ¡Los 11,16! ¡Los 12,13! ¡Los 11,18! ¡Los 11,19! ¡Los 11,20! ¡Gracias! 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 20 minutos. Esto no es el fuego, no es el sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.